Sí, primero hay que entender que no es una medida que se genera en la ciudad de Posadas, es un paro a nivel nacional que está llevando adelante UTA a partir de dos discusiones. Una primera discusión que es la paritaria nacional del gremio que lleva adelante los trabajadores y el otro punto es la quita del subsidio y lo que los trabajadores sostienen, cómo afectar eso a la actividad económica del transporte público en toda la República Argentina y cómo eso afecta los salarios o las posibles fuentes de trabajo del transporte público. Así que bueno, son decisiones que exceden a los límites de la provincia de Misiones, inclusive la ciudad de Posadas, nosotros lo que estamos haciendo es intentar que esté garantizado un servicio que sabemos que es muy difícil hacerlo y es un paro nacional que impacta en la ciudad de Posadas como impacta en el resto de las provincias. ¿Pero se imputa porque no se está garantizando el servicio mínimo? Sí, se están haciendo las actas y las contrataciones para hacer. Nosotros, insisto, nosotros labramos actas de infracción y los jueces de falta son los que imponen las multas.